Una copa de cristal con hielo Un vestido negro en el altar Mami, no me llores si me muero Rezame y dime, te quiero Quien que no esté, lo escuchar igual Desde el maja yo te anhelo A veces logro dolerte el pelo Desde mi rincón de oscuridad No sé si seré el último hombre de tu vida Pero mami, yo te amaré hasta que mi diario sea Un libro sin maíz cuando mire Si otro intenta ser yo, dile Que tu marido te quería Y que te espera la otra vida No se muere quien se va, bebé Se muere quien se olvida Hasta después de la muerte Hasta después del dolor Desde aquí te abrazo más fuerte Mami, mami, mami Siempre miraré por ti Aunque no sientas mi calor En la vida lujo estuve Muchos caminos anduve Dinero y cosas materiales que hoy no acompañan Y al final lo que me llevo Es tu cariño sincero Yo te pienso y tú me piensas Siempre que me extrañas Y no hay por qué llorar, mi reina Si no es en esta vida Te espero hasta que de nuevo el destino capricho Yo no vuelva a encontrar Solo quiero que comprendas Que si no es contigo No es con nadie, bebé Yo siempre te querré Hasta después de la muerte Hasta después del dolor Desde aquí te abrazo más fuerte Mami, mami, mami Siempre miraré por ti Aunque no sientas mi calor Desde el más allá te anhelo A veces logro olerte el pelo Desde mi rincón de oscuridad No sé si seré el último hombre de tu vida Pero mami, yo te amaré hasta que mi diario sea Un libro sin maíz cuando mire Mire, 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 mire Si otro intenta ser yo, dile Dile, 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 dile Que tu marido te quería Y que te espera la otra vida No se muere quien se va, bebé Se muere quien se olvida Hasta después de la muerte